La mañana de este viernes se dio a conocer la muerte de Manuel el Loco Valdés, el actor y comediante tenía 89 años. En 2017 se conoció públicamente que el actor padecía cáncer de piel. Nació en Chihuahua, era hermano de Germán y Ramón Valdés, tenía 12 hijos, entre ellos el cantante Cristian Castro. Su familia confirmó la lamentable muerte del cómico quien durante generaciones divirtió al público mexicano.